Filipenses capítulo 2 verso 5 al 11 y dice así la poderosa palabra de Dios haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre dele un fuerte aplauso a Jesús fuerte apláudale amado fuerte fuerte eso levante eso levante sus manos y apláudale aquí arriba a ver gritos de júbilo gritos de guerra levante su manito y diga santo eres tu Señor toda la gloria toda la honra la gloria es para ti Señor te alabamos te glorificamos bienvenido amado Espíritu Santo a este lugar apodérate Señor de todo mi ser hoy es mi día te amo Señor te amo amadito Espíritu Santo voy a recibir tu palabra y lo voy a poner en práctica gracias amado Padre en el nombre de Jesús levante su manito y alábele al Espíritu Santo alábele dígale te amo Señor te alabamos te glorificamos santo eres tu Señor cierre los ojitos alábele alábele un momento cierre los ojos y alábele santo eres tu Señor oh dulce amado oh dulce precioso amadito Espíritu Santo eres bienvenido a este lugar oh santo, santo, santo oh glorioso Señor libéranos en este día santifícanos Señor convéncenos de todo pecado santo, santo, santo bienvenido, bienvenido, bienvenido eres a este lugar oh Espíritu Santo bienvenido oh a este lugar oh Padre omnipotente que todo lo puedes santo eres tu Señor santo eres tu santo eres tu santo, santo, santo cierra los ojos cuando usted cierra los ojos no se distrae oh santo, santo, santo oh bienvenido a este lugar te alabamos, te adoramos santo eres tu Señor oh bienvenido dulce precioso precioso amadito Espíritu Santo gracias por tu amor gracias por tu misericordia tu gracia es infinita te alabamos, te adoramos te glorificamos santo eres tu Señor santo, santo, santo te alabamos amado Jesús amadito Espíritu Santo te amamos oh santo, santo, santo oh gloria a ti Señor santo eres tu levante sus manitos arriba y dígale amado Espíritu Santo levántame porque Jesús el Rey de Reyes viene pronto y esta ofrenda de aplausos es para ti para ti, para ti oh santo, oh santo te alabamos, te adoramos santo, santo eres tu Jesús glorioso Jesús te alabamos Padre en el nombre de Jesús amén, amén y amén déle un fuerte aplauso a Jesús con todo su corazón fuerte, fuerte, fuerte apláudale, apláudale santo eres tu Señor santo eres tu diga conmigo hoy es mi día hoy es mi día cuantos han venido con gozo en este día amén cuando vienes a la iglesia hay que llegar con alegría con gozo a ver un grito de júbilo con una vuelta y un grito de júbilo con un salto diga hoy es mi día cuando usted viene a la casa del Señor mi hermano Hernán cuando usted viene a la casa del Señor usted viene a aprender la palabra de Dios pero no solo aprender sino a ponerlo en práctica en esta mañana hay un poderoso mensaje para tu vida levante su manito y diga estoy listo para recibir la palabra de Dios diga Espíritu Santo ayúdame aprender a recibir tu palabra en el nombre de Jesús Jesús Cristo Amén Amén gracias Señor puede tomar asiento amado en esta mañana vamos a aprender un gran secreto el secreto el secreto para que haya victorias en nuestras vidas el secreto para que haya amor en nuestro corazón y el secreto y el secreto con el cual Jesús caminaba Jesús vivía Jesús causa ¿quieren saber cuál es ese secreto? el secreto de Jesús fue la oración carga oración diga conmigo la oración ponga su manito en su corazón y diga la oración la palabra de Dios nos enseña en muchos versículos que la oración es el arma poderosa contra todo espíritu y mundo del diablo Jesús era un ungido del Señor Jesús aún siendo Dios siendo el Hijo de Dios oraba diga conmigo oraba Jesús y nosotros tenemos que orar Jesús oró siendo el Hijo de Dios siendo el escogido el elegido Jesús no decía yo soy Hijo de Dios no necesito orar he sido elegido por mi Padre ¿para qué voy a orar? diga conmigo Jesús no era así Jesús fue un ejemplo para nosotros un ejemplo de oración dice la Biblia que Jesús se humilló a lo máximo Él tenía una relación estrecha con su Padre y miren si Jesús siendo el Hijo de Dios oraba ¿cuánto más nosotros que somos seres mortales fallibles pecadores ¿cuánto más nosotros no deberíamos orar? ¿cuánto más nosotros no deberíamos orar? al de tu lado nos está hablando Jesús siendo el Capo de los Capos estaba orando Jesús estaba orando y nosotros como hijos de Dios tenemos que orar mucho más Jesús y dice quiero que el Pastor me ponga la mano para ser ungido cuando el Pastor te pone la mano recibes el Espíritu Santo pero otra cosa es hacer crecer ese fuego del Espíritu Santo de Dios ¿y cómo se hace crecer ese fuego? diga conmigo orando tengo que orar porque el Pastor me puede orar me puede ungir pero yo no me tengo que quedar ahí yo tengo que buscar en oración más llenura más unción del Espíritu Santo de Dios ¿cuántos van a orar? aquí hay un secreto muy lindo y vamos a tocar ese punto en un instante primeramente ¿qué es la oración? la oración es una relación que existe entre Dios y sus hijos aquí ¿cuántos son hijos de Dios? si eres hijo de Dios dale un fuerte aplauso a Jesús es una relación entre Dios y sus hijos ¿cómo usted tiene una relación con sus hijos? diga conmigo teniendo una comunión hablando conociéndole de esa manera tenemos comunión con nuestros hijos con nuestros parientes pero si yo no hablo con mi pariente no hablo con mis hijos esa comunión se va a ir alejando a tal punto que la persona va a parecer como un desconocido eso muchas veces pasa con aquellos padres que abandonan a sus hijos cuando un papá abandona a su hijo no le llama no le escribe no le busca o el hijo no le busca al papá no le llama cuando lo vea al papá o a su hermano o a un tío lejano si no ha existido comunión es un desconocido no hay relación no hay intimidad y la oración amados es una relación directa con el padre y sus hijos levante su manito y dígale te amo padre te amo Jesús la oración es una intimidad con el padre intimidad con el Espíritu Santo a veces uno viene únicamente a la iglesia a orar aquí va el punto piensa que por haber orado en la iglesia ya todo está solucionado porque vienen a la iglesia a orar un lunes o martes un día a la semana y uno piensa que ya ya lo logró todo yo te pregunto ¿cuántas veces al día hablas con tu hijo? ¿cuántas veces al día hablas con tu papá? el hijo se levanta en la mañana va a la habitación de la mamá y le saluda mamá buen día a la hora de comer siguen hablando a la hora del tecito hablan hay un pequeño compartimiento a la hora de la tarde todos los días hablamos con nuestros hijos con nuestros parientes con nuestros hermanos con nuestro amado Jesús igualito tiene que ser nuestra relación diga conmigo orar es amar si yo no hablo con mi esposo no le amo si yo no hablo con mi mamá meses años no le amo la oración es amar diga conmigo la oración es amar primeramente a Dios segundo a mi familia ¿cuántos tienen familia? hijos, papá, mamá hermanos tíos, tías a veces a veces uno solamente en la iglesia quiere orar y no es que está mal está bien orar en la iglesia pero otra cosa es y más poderosa es buscar al Señor en lo privado donde nadie te está viendo aquí por ejemplo les decimos ya hermanita cerra tu ojito orá te decimos ya hermanito levanta tus manitos adorale al Señor te estamos viendo pero cuando tú oras en privado el que te está enseñando ya no es el pastor el que te está enseñando y ministrando es directamente el Espíritu Santo de Dios levanta su manito y dale un fuerte aplauso a Jesús sobrenatural aquí hay un detalle bien importante en la oración amados muchas veces tenemos problemas cuántos tienen problemas a caber de enfermedad problemas en la casa con los hijos y no puede solucionarlo son problemas que te han encajonado hay mujeres que sufren por sus maridos porque el marido le es infiel o viceversa a veces no hay un buen trato en el hogar con los hijos el esposo a veces hay mucho problema familiar y la esposa o el esposo dice yo amo a mi esposa yo amo a mi esposo aunque así esté metido en tantas cosas yo le amo dicen y lo que hacen es esto le hablan al esposo le dicen por qué haces esto por qué me engañas deja de engañarme te vas a ir al infierno a los hijos igualitos muy rebelde eres muy malcriado eres y uno quiere cambiar a la fuerza a su hijo o familiar donde realmente tú vas a lograr que tu esposo o tu esposo o tu familia cambie va a ser a puerta cerrada buscando la presencia de Dios eso es amar al esposo amar a la esposa a veces hay mucha palabra mucha palabra y nada de oración ya pues cambiar ya pues hasta cuándo mucha palabra diga conmigo mucha palabra mucha obligación y nada de oración diga conmigo eso no sirve porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne nuestra lucha lo vamos a vencer a través del Espíritu Santo de Dios nuestras armas no son físicas sino poderosas en Dios para destruir fortalezas si yo amo a mi marido que me traiciona o viceversa cuando realmente amo a mi marido cuando oro porque hay mujeres que critican al marido juzgan al marido y dicen amo a mi marido aunque sea así mentira esa mujer o ese varón no ama a su marido si uno quiere que realmente cambie el esposo o la esposa tenemos que correr a los pies de Jesucristo en la oración la palabra de Dios dice pues Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto no de la letra sino del poder de Dios diga conmigo no mucha palabra no mucha discusión queremos solucionar los problemas con mucho bla 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 nosotros vamos a solucionar estos problemas doblando rodillas delante la presencia de nuestro Señor Jesucristo a ver dónde están esos hombres esas mujeres que van a orar y doblar rodillas delante de Dios la palabra de Dios dice pelea la buena batalla de la fe si yo quiero que mi esposo o mi familia cambie entonces tengo que orar no solamente el día de oración en la iglesia tengo que buscarle al Señor en lo secreto la palabra de Dios dice mas tú cuando ores entra en tu aposento quiere decir a tu cuarto y cerrada la puerta quiere decir que vas a tener un encuentro privado ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público y eso es para mí lo que es imposible para el hombre es posible para Dios con nuestra fuerza queremos cambiar con nuestra fuerza queremos solucionar problemas al de tu lado dile estás perdiendo el tiempo cuando a nuestro alcance está la solución más sencilla nosotros como hijos de Dios tenemos que buscar al Señor en lo secreto diga conmigo en lo privado cuántos aman a su familia cuántos aman a Bolivia qué tenemos que hacer orar en secreto yo no te voy a ver el pastor no te va a ver nadie de aquí te va a ver el que te va a ver es nuestro Padre celestial cuántos van a orar así de ahora en adelante amado hermano orar en lo secreto trae recompensa en público si yo no aprendo a buscar en lo secreto van a ocurrir milagros mire escuche escuche esto si yo no oro en secreto si no oramos en lo secreto van a ocurrir milagros de vez en cuando diga conmigo de vez en cuando así como en el estanque de Betesda un ángel descendía de tiempo en tiempo porque no estaba la unción por eso el enfermo se sanaba de tiempo en tiempo por decir por la misericordia de Dios se sanaba a el enfermo pero otra cosa es cuando uno le busca al Señor en lo secreto en la oración ahí uno va a poder ver la gloria de Dios no solamente de tiempo en tiempo sino todos los días más díganlo recibo lo recibo cuántos quieren ver milagros de tiempo en tiempo dale un fuerte aplauso cómo vas a querer ver milagros de tiempo en tiempo el Señor me ha sanado en enero y llega diciembre enero del siguiente año dicen el Señor otro milagro también me ha hecho en este mes dile de tu lado yo no quiero la bendición de Dios de tiempo en tiempo yo quiero tener comunión con Dios todos los días de mi vida todos los días todos los días yo lo quiero yo lo creo yo lo creo yo lo creo si amamos a nuestro prójimo tenemos que orar diga con mis fuerzas no voy a poder mi hijo no va a cambiar a la mala mi esposo no va a cambiar a la mala lo que tengo que hacer es doblar rodillas en mi habitación tienes que cerrar tu puerta al de tu lado tienes que cerrar tu puerta aquí lo dice cerrada la puerta apagar el celular porque es una cita con el amor de tu vida y algo que tienes que saber muchas veces cuando uno llega a la oración tijuni tijuni llega se pone de rodillas y dice Jesús sáname bendíceme paga mi deuda Jesús no está bien imagínate que tu guagua llega has llegado de un viaje largo y tu guagua corre y te dice mami 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 dame para pan dame para dulce mi regalo ¿me lo has traído algo? ¿cómo te sentirías? pero otra cosa es cuando llegas cuando llegas de un viaje largo cuando llegas de un viaje largo tu guagua corre te dice mami te he extrañado mamita te quiero papi te quiero te amo así tiene que ser nuestra oración entras a tu cuarto cierras la puerta apagas el celular a tus guaguitas le dices no van a meter bulla estoy orando te pones de rodillas en tu habitación levantas tus manos y le dices amado Espíritu Santo te amo Jesús te amo Jesús no pedir por milagros ni sanidades nada porque mientras estás buscando la presencia de Dios en lo privado el Espíritu Espíritu Santo te va a recompensar en público levanta su manito y diga lo recibo en el nombre de Jesús como te va a recompensar en público con tu esposo convertido con tu hijo cambiado con tu familia restaurada a veces estás luchando con tu fuerza y fuerza y nada pasa estamos perdiendo el tiempo discutiendo con la familia lo que nosotros tenemos que hacer ahora es doblar rodillas delante de Dios y vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas en nuestras familias diga conmigo orar es amar si yo no oro no amo a mi esposo en vano le puedo decir a mi amado esposo al pastor Omar le puedo decir mi amor te amo si no oro no le amo al detrás dile nos está hablando el Espíritu Santo en vano puedo decirle a mi hijito ay mi guaguita papá bebé te amo si no oro en lo secreto no amo a mi guaguita porque la oración es amor la comunión que tú tienes con Dios hace que tengas más amor haga así conmigo más amor por eso hay muchos milagros personas que dicen yo no tenía amor odio a mi corazón pero desde que oro le busco al Señor amo a mis enemigos misericordia hay por la necesidad de la gente y eso es porque tanto orar a Dios teniendo esa comunión más te estás pareciendo a Jesús ahora ¿cuántos van a orar? ¿cuántos van a orar así de verdad? a veces uno quiere orar con la tele prendido apaga la tele entra a tu habitación amado hay personas que dicen yo no puedo orar apenas empiezo a orar y me canso me duermo ¿sabes qué? es lindo que sientas eso alguien puede decir ¿pero qué le pasa a la pastora? ¿cómo va a decir que es lindo sentir sueño? es que ahí tienes que darte cuenta que tu espíritu está luchando con tu carne con tu chichi esta carne no quiere orar ¿cuántos a ver le estás y como que sueño al orar? levante la mano sé libre en este día dices voy a orar y te da flojera voy a orar y algo se te presenta es una lucha esta carne es débil pero el espíritu está dispuesto a tener una relación con Dios diga conmigo mi espíritu está dispuesto a tener comunión con Dios somos espíritu amados nosotros estamos formados espíritu alma y cuerpo somos espíritu el espíritu de Dios quiere conectarse con tu espíritu y esa es la oración si no oro si no oro no tengo amor si no oro mi chichi va a estar así bien grande lleno de pecado de orgullo enojo envidia así voy a andar pero si empiezo a orar a buscar al Señor mi carne mis deseos pecaminosos van a empezar a flaquear y mi espíritu se va a conectar con Dios cuántos quieren ver la gloria de Dios en su vida póngase de pie clama a mí y yo te responderé en esa privacidad el espíritu santo te va a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces a veces uno solo en la iglesia ora que me vea el pastor que he venido a orar dicen amado yo no tengo que verte el padre mire esto es tremendo dice que cuando oras en secreto estás orando a tu padre diga a mi padre celestial y tu padre que te ve en lo secreto mire al padre le gusta lo secreto lo íntimo esa oración a solas donde él te habla te mima te enseña te libera te santifica él te está viendo amados él está ahí cuando oras en lo secreto el padre está ahí viéndote y Dios al ver esa oración en lo secreto en tu intimidad con él el Señor te va a recompensar en público Diga conmigo en público vas a ser una persona importante mire escuche vas a ser una persona importante cuando buscas al Señor en privado el Señor te recompensa en público vas a ser usado por Dios vas a ser levantado por Dios por eso uno tiene que buscarle la intimidad ahora ya sabes no hay que decirle en esa intimidad directito me pongo de rodillas sáname bendíceme paga mi deuda apenas ingreses a esa intimidad vas a levantar tus manitos o si no te botas al piso como tú quieras y le vas a decir amado Espíritu Santo estoy aquí porque te amo no he venido a pedirte casa auto ni milagro Señor estoy aquí porque te amo amado hermano no puedo explicarte porque cada relación íntima con el Espíritu Santo es especial y única yo puedo contarte como es mi experiencia con el Espíritu Santo en la intimidad pero el Espíritu Santo contigo se va a mover de una manera diferente va a ser algo íntimo único eso es para mí eso es para mí oh gloria eso es para mí eso es para mí eso es para mí cuántos cuántos quieren tener esa intimidad con el Espíritu Santo cuántos anhelan al Espíritu Santo el Espíritu Santo te anhela mucho más Espíritu Santo te anhela amado te anhela celosamente te espera en lo privado a veces estás cocinando o haciendo lavando ropa a veces hasta puedes estar viendo un partido de fútbol en ratos puedes estar jugando ahí en la cancha de fútbol y de repente aquí en tu corazón te da ganas de llorar y dices no sé qué es raro pero quiero orar estás lavando la ropa y de repente aquí dices qué raro quiero llorar ¿por qué? qué raro qué está pasando ¿qué es esto? es el Espíritu Santo de Dios que te está buscando quiere tener una intimidad contigo y te dice hijo o hija ve a tu habitación porque hoy quiero hablar contigo quiere tener una intimidad el Espíritu Santo es una persona Espíritu Santo lo ha mirado como al menor de todos el Espíritu Santo el Espíritu Santo es Dios no es poca cosa no es un viento no es un fuego no es una paloma es la manera es la manera en que Él se manifiesta en fuego viento Él se manifiesta así pero Él no es viento no es paloma no es fuego el Espíritu Santo es Dios el Espíritu Santo es Dios Dios en Espíritu Espíritu Santo Dios clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces en esa intimidad el Espíritu Santo nos enseña nos enseña a ser un buen hijo nos enseña a ser un buen esposo una buena esposa nos enseña a ser ministros de alabanza el Espíritu Santo en esa intimidad nos enseña a ser verdaderos hijos de Dios y añadir va a venir lo que tú quieres diga conmigo añadido añadido va a venir el milagro la casa el auto la sanidad va a venir amados pero busquemos su presencia cerrada la puerta en nuestro cuarto ten un lugar especial en tu casa a veces tienes cuartos dormitorios que no usas el cuarto más bonito limpialo acomodalo ponte ahí tu Biblia todo bien bonito preparalo ponte cuadros de la oración versículos bíblicos hasta la foto de tus hijos ten un cuarto especial para el Espíritu Santo Jesús siempre buscaba a su Padre en lo secreto cuando se enteró que su primo Juan el Bautista había muerto Jesús se fue a lo privado y fue consolado por su Padre y a veces nosotros padecemos o nos pasan cosas tristes y vamos en busca del vecino de la vecina o de alguien para que nos consuele si vas a tener ese cuarto especial y tengas algún problema o alguna necesidad vas a correr a esa habitación vas a doblar rodillas vas a levantar tus manos y le vas a decir aún así te amo Jesús te amo Amadito Espíritu Santo cuando Jesús estaba a punto de ser entregado dijo a sus discípulos oren Él se apartó a un lugar apartado y oró Jesús es nuestro principal ejemplo de oración en medio de su tristeza oró en sus victorias y nosotros como seres humanos a veces queremos ser más capos que Jesús pensamos que solitos vamos a solucionar nuestros problemas cuando el Espíritu Santo nos está esperando para guiarnos y darnos libertad en esos problemas ¿cuántos van a tener un lugar privado para el Espíritu Santo de Dios en su casa? la pastora Miriam que partió la presencia del Señor ella tenía una habitación especial para el Espíritu Santo cuando yo llegaba a su casa me decía hijita esta es mi habitación donde yo me oro me decía usted puede adornarlo acomodarlo bien bonito puedes ponerle una alfombrita ahí para ponerte de rodillas ahí amado tú puedes orar en lenguas gemir llorar alabarle al Señor en privado Moisés tenía esa intimidad con Dios y cuando bajaba del monte Sinaí su rostro resplandecía cuando tú salgas de esa habitación vas a salir en victoria cuando tú salgas de esa habitación vas a salir ungido ungida por el Espíritu Santo de Dios lo recibo levanta su manito levanta sus dos manitos arriba cuando oras tienes que cerrar los ojos porque te distraes levanta tu manito dile Señor Jesús he escuchado tu mensaje he escuchado tu palabra yo creo Señor que soy libre Señor amado perdóname todos mis pecados perdóname Señor si no he tenido una intimidad contigo he dejado de orar en privado perdóname Señor desde este día te voy a buscar Señor todos los días espérame Señor en esa habitación yo amo a mi familia amo a mi Bolivia amo Señor a tu creación y voy a doblar rodillas voy a clamar voy a llorar voy a gemir voy a hablar en lenguas voy a echar fuera demonios en esa intimidad en mi habitación gracias Señor Jesús gracias Amado Padre yo te acepto Señor Jesús en mi corazón te voy a seguir y te voy a servir hasta que tú vengas gracias Jesús levanta tu manito y dile gracias Señor gracias Jesús gracias Señor Jesús fue fortalecido por la oración a tal punto que llegó a dar su vida por nosotros si Él no hubiera muerto en esa cruz ahorita no seríamos dignos de entrar a la presencia de Dios pero Jesús pagó un precio por nosotros Jesús oró buscó a Dios buscó su presencia hasta el último día de su ministerio y resucitó y su nombre ha sido exaltado y se le ha dado un nombre sobre todo nombre que es Cristo Jesús que ni el mismo infierno puede resistir que toda enfermedad se va en ese nombre como no amarlo como no entrar a su presencia es nuestro refrigerio a veces estamos muy cansados con tantas cosas a veces uno está agotado y uno entra a esa habitación donde el Espíritu Santo lo está esperando y el Espíritu Santo te consuela el Espíritu Santo te fortalece el Espíritu Santo te da más amor y amor Espíritu Santo por eso siempre busquemos su presencia su presencia es la gloria de Dios a veces dicen que es la gloria de Dios es el Espíritu Santo es su presencia usted que es un médico profesional tal vez estás muy cansado al ver tanto enfermo a tu alrededor entra a la presencia de Dios usted que es un abogado arquitecto profesora albañil carpintero ingeniero ama de casa tenga la profesión que tenga entra a la presencia de Dios a través de la oración y vas a salir victorioso de esa habitación Padre en el nombre de Jesús queremos entrar Señor en tu presencia tu santa presencia Padre nada puede compararse ese lugar íntimo puede venir el hombre más multimillonario a visitarte eso no te va a quitar la tristeza únicamente Dios su presencia puede quitarnos todo dolor tu cuina no te amamos Jesús un acuico Señor Jesús te amamos Padre te amamos un acuico tatay un acuico te alabamos Jesús yupaychay yukanda Jesús la gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma me llevas a Él la gloria de Dios gigante y sagrada me carga en sus brazos alienta mis pasos me llena de paz y miel sale a jugar cuando me viene a ver en esa habitación y me deja ganar porque su presencia es decir que la gloria de Dios tendré el descanso el descanso para que el descanso y el descanso consumando mi frío desaparecerá y vas a descansar y descansaré de la gloria de la gloria de la gloria de la gloria de Dios es una invitación es una invitación el estar en esa habitación es una invitación del Padre amado el mismo Padre nos está invitando a tener una cita con Él Él mismo te dice ven hijo hija cierra tu cuarto cierra tu puerta porque hoy quiero hablar contigo oh santo la gloria de Dios oh la gloria de Dios maneja mi vida porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad conmigo Dios te amo el Espíritu Santo que puse en mí un cántico nuevo me llevas a Él en esa intimidad oh gloria gloria la gloria de Dios oh santo santo gigante y sagrada oh oh poderoso gigante me carga en sus las oh santo en esa intimidad en esa intimidad levanten su mano de la gloria de Dios gloria oh oh santo 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 descanso para sus pies oh gloria con su mano como su mano y frío desaparecerá todo lo malo toda tristeza y descansaré toda cansancio se va y descansamos en su presencia de la gloria de la gloria vendrá bendición y abundante para ti para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios para ti para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios levante su menino dígale Señor yo quiero dile y dile gracias Señor por esa invitación por esa invitación tan preciosa que me haces mira mi hermano Dios el Rey de Reyes Señor de Señores nuestro Creador nos está invitando a tener una intimidad con Él Él a veces ni un político ni una persona importante te hace llegar una invitación pero mira como Dios mira como Dios Jesús nos ha dejado su invitación en Mateo 6 como Él siendo Rey nos ha dejado esta linda invitación que dice ven hijo quiero hablar contigo quiero ayudarte quiero enseñarte dile dile gracias Jesús gracias dile gracias Jesús gracias por esta invitación gracias Jesús te amo te amo Padre te amo Jesús te amo amadito Espíritu Santo yo quiero entrar Señor quiero ser parte de tu presencia de tu gloria de tu gloria de tu gloria gracias Jesús gracias Señor gracias Padre amado gracias Jesús levanta su manito alta vas a gritar poder de Dios muchos van a sentir un fuego en el corazón vas a ser libre de esa flojera había una flojera que no te permitía orar vas a ser libre el diablo sabe que el arma para destruir toda sechanza del diablo es la oración escúcheme bien eso amado amada el diablo sabe que cuando tú oras lo vences él sabe por eso te pone distracciones por eso no quiere que ores por eso te pone una pesadez el momento que quieres orar por eso dice la palabra de Dios pelea la buena batalla de la fe el diablo sabe muy bien ese secreto de Cristo Jesús oraba por eso tenía la unción del santo cuando tú ores cerrada la puerta de tu dormitorio orando ahí en lo secreto vas a salir muy ungido como nuestro Señor como nuestro Señor Jesucristo levanta tus manitos y dile así en el nombre de Jesús dígale diablo todo este tiempo me has engañado ahora en el nombre de Jesús estás vencido en el nombre de Jesús toda flojera está vencida toda distracción mundana está vencida en el nombre de Jesús levante su mano alta arriba y diga en el nombre de Jesús cuando yo grite poder de Dios voy a ser libre voy a ser sano voy a ser bendecido en el nombre de Jesús levante su manito alta arriba y a la cuenta de tres vamos a gritar a la una a las dos y a las tres poder de Dios y recibe 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 y toda dureza de corazón sale ahora toda confusión sale ahora en el nombre de Jesús levante su manito y diga gracias Señor gracias amadito Espíritu Santo gracias Señor Jesús ahora ahí hago un pacto con Dios dígale Señor voy a orar te voy a buscar en lo secreto para ver tu gloria en público gracias Jesús alábele ahí dígale santo eres tu Señor santo 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 te alabamos te glorificamos gracias papá por tu palabra por tu mensaje gracias amadito Espíritu Santo te alabamos te glorificamos te exaltamos santo eres tu Señor santo eres tu Jesús gracias gracias amado Padre gracias Señor Jesús gracias Padre levante sus manitos arriba y dale un fuerte aplauso a Jesús dígale gracias gracias Jesús diga soy sano soy libre soy bendecido soy más que vencedor yo y mi casa nos vamos en el rapto glorioso de la iglesia en el nombre de Jesús amén amén y amén dale un fuerte aplauso a Jesús con gritos de júbilo gritos de guerra ¿cuántos van a tener ahora un lugar especial para el Espíritu Santo en su casa? al de tu lado dile a los demonios se los ata en secreto mientras tú estás orando ahí en tu habitación los demonios están siendo amarrados atados y ni cuenta te estás dando por eso el Señor te recompensa en público vas a ver de repente tu esposo tu esposa va a estar más amoroso más amorosa contigo tus hijos porque dice la palabra de Dios cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa amén ¿cuántos aman a su familia? ¿qué vas a hacer ahora? orar diga voy a orar porque amo a mi esposo amo a mi chacha a mi huermi a mi guagua a mi himillita yo callito yo amo porque los amo voy a orar y vas a ver la gloria de Dios en público gracias Jesús